hola amigos de sistemas humanos en esta ocasión les vamos a mostrar cómo pueden ustedes realizar fórmulas en excel de una forma más sencilla y sobre todo comprensible bien en este caso lo primero que vamos a hacer es asignar nombres a los grupos de celdas en este caso yo ya voy a asignar por ejemplo a este grupo de celdas le voy a asignar que se llama puntualidad ahí está a este otro la selecciono y aquí en la casilla de nombre le pongo subtotal ya está asignado el nombre bien digamos que la puntualidad es el 10% de su salario entonces yo ya asigne a esta celda yo ya la asigne o este grupo de celdas que está aquí le asigne el nombre de salario de hecho ahí está cuando comienzo a escribir me dice rangos con nombre ahí está salario digamos que lo multiplicó por punto 10 listo como pueden ver yo ya no tuve que seleccionar las demás celdas no tuve que copiar la fórmula a las demás celdas automáticamente ya se realiza la operación vamos a volver a hacer supongamos que el subtotal es el salario por los días trabajados bien el rango que coloque es salario y lo voy a multiplicar por los días de trabajo que el rango le coloque de trabajo ahí está y le doy enter ahí está nuestra fórmula de excel se hicieron más rápidas y digamos que el total es la puntualidad ahí está más el subtotal ahí está el rango de subtotal le damos enter y listo ya no tuvimos que copiar fórmulas y sobre todo si observamos aquí en nuestra barra de fórmulas nuestras fórmulas ya son más comprensibles en cada una de las celdas está escrito exactamente la misma fórmula lo cual hace que sean más fáciles de seguir y cuando seleccionamos la barra de fórmulas le damos un clic a ella se seleccionan las celdas que en las que se ha trabajado mejor dicho los grupos de celda con los que se realizaban las operaciones bien de esa forma de esta forma no solamente es más fácil realizar las las fórmulas de excel sino también aquí en la barra de fórmulas puedo seleccionar los grupos de celdas que yo quiera ya no me ahorra o me permite hacer una selección más rápida de mis celdas y también nos da el beneficio de que se aligera el peso de nuestro archivo en excel porque porque las fórmulas ya no son fórmulas completas es decir fórmulas por cada celda sino fórmulas por grupos de celda lo cual hace que excel sea más ligero más práctico de abrir y en archivos que tienen una gran cantidad de fórmulas reduce el peso tanto del archivo en almacenamiento como el peso de procesamiento bien pues hasta aquí nuestro vídeo de fórmulas usando los nombres de celdas en excel bien nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto